¡Uy! Este se mete un más tan activo. ¡Uy! Ese no lo agarró. ¡Ah, no! ¡Se le agarró! ¡Ano, dos! ¡Uno, tres! ¡Uno lo agarró! Ese es el mejor. No, no sé. Ese es muy bueno. No, hay uno también que... que tiene la tabla... Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. ¡Ah, no! No es el bueno. ¡Ah, no sé si es el bueno! ¡Ah! ¡Le hace faquio!